Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva transmisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. En el municipio de Saravena fue asesinado Wilder Alberto Múnera Corrales, un soldado profesional que se encontraba de su día de descanso. Doce integrantes de las disidencias de la FARC se desmovilizaron en el municipio de Arauca. Llegaron hasta el batallón que se encuentra en Puente Lipa. El comandante de la octava división explicó cómo llegaron los doce guerrilleros al batallón. También se encontró una caleta con armamento y una fosa común con tres cuerpos. El Comité Pro Desarrollo Araucano y la empresa de energía araucaneral llegaron a un acuerdo. Por fin se presentarán rebajas en las tarifas de energía. En 27 pesos se rebajarán las tarifas de energía por kilovatio hora. Se busca que el próximo año se rebajen en 30 pesos. En Arauca se cumplió reunión con líderes y lideresas con la Consejería para la Estabilización. Buscan garantizar la seguridad de todos los líderes. La asociación de folcloristas Azafol se encuentra en Cuidados Intensivos. Buscan elegir nueva junta directiva para sacarla del hueco. Y asesinan a soldado profesional en el municipio de Tame cuando visitaba a su pareja sentimental en el barrio San Francisco. El militar se encontraba de permiso cuando fue acribillado por los sicarios. Como Wilder Alberto Munera Corrales de 28 años, fue identificado el soldado profesional asesinado en el municipio de Tame por un plan pistola por parte de los grupos al margen de la ley que delinquen en esta municipalidad. Lamentar la muerte del soldado Wilder Alberto Munera Corrales, perteneciente al batallón de ingenieros número 18 Rafael Navas Pardo, ocurrió esta mañana aquí en Arauca, ocurrió en el barrio San Francisco del municipio de Tame, fue atacado con arma de fuego por dos personas que se movilizaban en moto, es decir, un acto sicarial. Es un nuevo héroe de la patria y la verdad nos acongoja mucho esta circunstancia. El ministro de la Defensa Nacional confirmó la edad del militar y los años que llevaba en el Ejército Nacional. Tenía 28 años de edad y 8 años al servicio de la Fuerza Pública y la verdad lo que aspiramos es a capturar a los autores de este sicariato y ponerlos a buen recaudo de la justicia. Se encontraba fuera de actos del servicio en sus días de descanso, o sea que lo venían siguiendo de tiempo atrás. El alto funcionario manifestó que en el municipio de Tame se adelantan operaciones para dar con la captura de los responsables del asesinato del militar. Ya se adelantan las operaciones militares para hallar a los responsables de este execrable crimen. El soldado profesional era oriundo de Manizales. En el transcurso de las horas, su cuerpo será trasladado a su ciudad de origen para darle cristiana sepultura. Y 12 disidentes de la FARC se desmovilizaron en el departamento de Arauca. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, fue el encargado de entregar los detalles de cómo se presentó la entrega de los subversivos. En las últimas horas, desataron de las disidencias de la FARC 12 integrantes en el departamento de Arauca, entre ellos cuatro menores de edad que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La presentación de 12 personas que hacían parte del GAO residual número 10 y que decidieron entregarse a la justicia. Recibimos con complacencia el hecho que, de manera voluntaria, hayan decidido acogerse a esta presentación frente a la Fiscalía, buscando principios de oportunidad y negociación con ella. Y fueron 12 personas, de las cuales 8 son adultos y 4 son menores. Los cuatro han sido puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar y Familiar, quien es la entidad que les dará protección y será la que se encargará de ese proceso de recuperación. Encontramos una mujer venezolana y hay 10 personas que son indígenas. El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, confirmó que los guerrilleros fueron recibidos por parte de las autoridades colombianas. Ya fueron recibidos aquí por las autoridades colombianas. Saludamos de la decisión de esta persona de optar una vez más por la legalidad, que es el único camino que les queda. Y que llamo la atención también de otros para que se decidan seguir por esta vía. Nos parece que es lo más apropiado y esa es nuestra recomendación. El alto funcionario aseguró que la decisión tomada de presentarse voluntariamente a la justicia desestabiliza a una compañía de las viciencias de la Fargo. Esta decisión de estas personas de presentarse voluntariamente a la justicia para buscar un principio de oportunidad desestabiliza a la compañía Uriel Londoño, que está al mando de pescado. Con estas entregas, al ser disminuida en 12 personas, podemos decir que esta compañía prácticamente está desintegrada y tendrá consecuencias desde el punto de vista de orden público en el curso de los próximos meses. La decima octava brigada llegó al lugar campamentario donde aprendió este sinnúmero de armas y además, por la información que ellos entregaron, hay una fosa, están siendo identificadas las personas y presumiblemente se trataría de una muerte que ordenó esta persona pescado sobre alguno de los integrantes de su organización. Entre los 12 disidentes de la FARC, no hay ningún cabecilla de esta estructura criminal. Yo diría que todos, pues no se entregó el cabecilla, esa persona huyó en compañía de su pareja sentimental y de una persona descolta, pero lo que es aquí fundamental es que se desarticula esta organización Uriel Londoño. Los cuatro menores fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y el comandante de la octava división del Ejército explicó cómo se realizó el operativo para llegar a una caleta de las disidencias de la FARC. También hallaron una fosa común con tres cadáveres. El comandante de la octava división del Ejército Nacional explicó a los medios de comunicación cómo fue la entrega de los 12 guerrilleros de las disidencias de la FARC en la capital araucana. La compañía Uriel Londoño, esta compañía tiene como cabecilla alias Pescado Felipe y pues está haciendo acciones contra la población civil, especialmente extorsiones en el municipio de Arauquita. Esa estructura ha venido siendo afectada de manera reiterada por las operaciones que ha desarrollado la Fuerza de Tarea Quirón y la Brigada 18, donde se han capturado personas, donde menores de edad se han protegido y se han entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también se les ha incautado importante material de guerra y armamento. El alto oficial manifestó que 10 de los subversivos se presentaron a un batallón del Ejército en el municipio de Arauca. Este es un evento que se presenta cuando 10 integrantes de esta estructura se presentan a una de nuestras bases militares que está ubicada en Puente Lipa, en el municipio de Arauquita. Se presentaron allí 10 integrantes de esta estructura, portando armas cortas y manifestando su deseo voluntario de no continuar en esta estructura. Se reciben, se atienden, la mayoría de ellos son personas indígenas y también había menores de edad allí, 4 menores de edad. Dentro de esas menores de edad hay una niña venezolana que fueron colocadas inmediatamente a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ordena la norma y los protocolos para proteger a estos menores. Las tropas del Ejército realizaron operaciones hasta llegar a una caleta de las disidencias de la FARC. De allí se desprende una operación militar que hicimos la siguiente noche precisamente para recuperar el armamento largo que esta estructura tenía. Llegamos a una caleta, allí encontramos 13 fusiles que son los que presentamos ante ustedes en el día de hoy, municiones, material de intendencia, material importante. También se desmovilizaron dos personas más para un total de 12 personas. También cerca del lugar se encontró una fosa común donde se encontraron tres cadáveres. Y en otro lugar, en un campamento donde ellos estaban, también se encontró allí una fosa común. Esa fosa común, todo ese ingreso se hizo con Policía Judicial quien hicieron toda la experticia de los sitios de los acontecimientos y allí se encontró una fosa común donde aparecieron tres cadáveres, dos de hombre y uno de mujer. Y está la Fiscalía y la Policía Judicial en los procedimientos que corresponden cuando se encuentran estas personas que han muerto. Alias Pescado, cabecilla de las disidencias de la FARC del INQUE en el área rural del municipio de Arauquita. Esta estructura del INQUE en el área rural de Arauquita, en el municipio de Arauquita, es una estructura que se ha venido caracterizando por permanentes y continuas extorsiones a comerciantes de la zona. Llaman por teléfono, citan a las personas a pagar. Nosotros ya habíamos hecho varias operaciones contra esta estructura. Inclusive una vez les quitamos 15 millones de pesos y capturamos a una persona en un campamento que tenían allá. Y pues es una tranquilidad para esas comunidades, especialmente del oriente de Tame y especialmente allá del municipio de Arauquita, Puente Lipa y todos sus alrededores, porque era una estructura que venía generando zozobra de inseguridad en esa zona. Las operaciones militares se mantienen en todo el departamento de Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araujana. Este 20 de julio, Día de la Independencia, no olvidemos cizar la bandera de Colombia. El pabellón tricolor debe estar en las entidades públicas, privadas y en nuestras viviendas. No dejemos perder nuestras fechas patrias. Hicemos el tricolor y digamos que Arauca también es Colombia. Arauca, tierra soñada por el sol. Invita Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Infantería de Marina, Policía y Ejército Nacional. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! 25 de julio, Día del Llanero Libertario. Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la gesta libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso, literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, café cerrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial, Dumar alpure. Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad. Invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPSS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y la gerente de ENELAR estuvo siempre en la mesa técnica que se desarrolló con el Comité Pro Desarrollo Araucano. Al fin se llegó a un acuerdo de bajar las tarifas de energía en el departamento de Arauca. La gerente de la empresa de energía de Arauca en el ARESP también estuvo presente en el cierre de la mesa técnica que se desarrolló con el Comité Pro Desarrollo Araucano. También se firmó hoy plan de acción entre las dos partes. El día de ayer ya se sacó un documento entre las partes, concluyendo, sacando recomendaciones o un plan de acción para establecer unas tareas o unas estrategias para mitigar un poco el impacto de las altas tarifas a nivel departamental que maneja la empresa de energía de Arauca. Para la gerente de la empresa de energía de Arauca en el ARESP, se realizó algunos debates con el fin de bajar las tarifas de energía. En el transcurso de desarrollo de estas tareas, el Comité y la empresa de energía posterior al foro se han venido reuniendo, se han realizado unos debates técnicos, comentarios, recomendaciones, y se ha debatido respecto a todo lo que incurre el tema de las tarifas. Las conclusiones que se acordaron fueron dadas a conocer por parte de los voceros del Comité Pro Desarrollo Araucano. Y el Comité Pro Desarrollo Araucano fue el encargado de entregar la buena noticia en la rebaja de 27 pesos al valor kilovatio por hora. El próximo año bajaría hasta un 30 peso el kilovatio. El Comité Pro Desarrollo Araucano y la empresa de energía de Arauca en el ARESP llegaron a un acuerdo en la reducción de 27 pesos el kilovatio hora. Durante varios días se realizaron estas mesas de trabajo. Queremos entregarle a todos los usuarios de ENELARP los 76.236 usuarios un informe de lo que se hizo y del epílogo de este trabajo. Desde un comienzo sembramos la expectativa de que las tarifas estaban altas y que había que buscar mecanismos para disminuir esa tarifa. Encontramos en la empresa de energía reciprocidad. Encontramos entendimiento en la representante legal, en la doctora Beatriz Helena y en el equipo técnico y directivo de la empresa, pues entendimiento. De lo contrario, no se hubiese podido llegar al puerto donde hemos arribado en la tarde inmediatamente anterior, lo cual redunda en beneficio de todos y cada uno de los usuarios. Asimismo, se hizo una serie de recomendaciones por parte del comité, siendo consensuadas también por la empresa ENELARP. Una de las conclusiones fundamentales es que ENELARP buscará la recuperación de los clientes que se han ido a otras empresas. Entre las más importantes tenemos unas recomendaciones como ENELARP se empeñará en recuperar los clientes que han emigrado para otras comercializadoras. ENELARP procurará seguir bajando el índice de pérdidas que viene afectando a la empresa y si se recupera esa energía, eso en un mediano plazo, en un corto o un mediano plazo, se va a ver reflejado en los costos de la tarifa. Para el vocero del Comité Prodesarrollo Araucano, se rebajan 27 pesos en las tarifas del servicio de energía en todo el departamento de Arauca. Hemos establecido cuatro cosas en la parte económica muy importantes. Lo primero, con el esfuerzo y el estudio financiero que hace el área comercial, de la empresa, se van a bajar 27 pesos en el factor de comercialización, que eso se ve reflejado también en el costo del kilovatio hora a mes. Luego, se está trabajando también con el departamento para buscar que el departamento exonere del cobro las estampillas que vienen afectando los contratos de energía eléctrica, lo cual incide en un promedio de 6 pesos kilovatio hora a mes. Y la empresa nos da la seguridad que el año entrante, a más tardar marzo, bajarán 30 pesos más el kilovatio hora a mes, por el componente G, al haber comprado la empresa de energía en bloque. Esto le permite a los usuarios de todo el departamento en el año ahorrarse alrededor de 10 mil millones de pesos. Es una cifra bastante significativa. Y si dividimos 10 mil millones en 12, nos está dando un promedio de 900 millones de pesos mes. Es dinero que va a estar en los bolsillos de los consumidores, de los usuarios de la empresa de energía eléctrica. Para los representantes de este comité, la comunidad en general del departamento de Arauca fue fundamental con el apoyo para esta iniciativa. A este trabajo que se ha hecho, que se ha liderado desde el Comité Pro Desarrollo Araucano, hay que agregarle que algunos comerciantes, la comunidad en general, cuando salimos a los municipios se volcó a apoyar esta iniciativa y se logró hacer este firmatón, firmatón que está dando los resultados que estamos hoy en día entregando. También se buscarán otras alternativas para reducir los gastos operativos de NEDAR. Buscar diferentes estrategias para reducir los costos operativos de la empresa. En la medida que la empresa de NEDAR se fortalezca económicamente reduciendo costos, pues será una empresa mucho más pujante, con mucho más capacidad de negociabilidad frente a los proveedores de energía. También hemos invitado a la empresa a que divulgue ampliamente las convocatorias que hace para adquirir bienes y servicios. Las mesas de trabajo finalizaron en el auditorio de la Cámara de Comercio de Arauca, que fue garante para este proceso. Y la Consejería para la Estabilización y la Consolidación lanzó el plan para reforzar la seguridad a líderes y lideresas en Arauca. Solo se conocen de dos casos de amenazas en los últimos días. La Consejería para la Estabilización y la Consolidación lanzó el plan para reforzar la seguridad a líderes y lideresas del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. En Arauca se reunieron con todos los líderes y las autoridades. Básicamente lo que planteamos hoy en la reunión con nuestros líderes y lideresas del Programa de Sustitución Voluntaria fue primero señalar que sin la debida articulación interinstitucional, pues va a ser muy difícil lograr implementar las acciones o las medidas que se requieren para asegurar la protección en la vida e integridad de estos líderes y lideresas. Nos acompañaron en el ejercicio las autoridades civiles y militares en el territorio, algunos delegados también de las entidades del nivel nacional y les contamos a nuestros líderes cuáles eran esas acciones que por ahora se han derivado de esa articulación que esperamos siga siendo lo suficientemente sólida y efectiva para dar una respuesta oportuna a nuestros líderes. Para la consejera ejecutiva Margarita Hernández, en el departamento de Arauca solo se conocen de dos casos de amenazas contra los líderes. En Arauca tenemos conocimiento principalmente de uno o dos temas de amenazas contra algunos de esos líderes. Ya hemos activado el protocolo, ya estamos implementando la ruta de intervención para que estas personas puedan tener oportunamente las acciones y la protección tanto individual como colectiva que requieren. Pero por ahora no hemos tenido conocimiento de una situación de extrema gravedad. Las autoridades del departamento de Arauca participaron en esta importante reunión. Estuvimos presentes en la reunión el delegado de la Gobernación, el delegado también de la Alcaldía, estuvo el Ejército, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección por parte del Ministerio del Interior, estuvo también la Defensoría del Pueblo, el Procurador Regional también nos estuvo acompañando. Así que fue una reunión en donde pudimos igualmente tener el contacto con nuestros líderes a nivel personal, poder escucharlos también de viva voz y poder conocer cuáles son también esas dificultades y esas necesidades que tienen en este momento frente a la protección de su vida y su integridad. El Gobierno Nacional buscará garantizarle la seguridad a todos los líderes y lideresas del país. El Gobierno Nacional está en la tarea de garantizar, como corresponde, por mandato constitucional, tenemos como autoridades del Estado que preservar la vida y la integridad de estos líderes y, por supuesto, en el deber que nos asiste, estamos en la tarea de asegurar ese compromiso. A la reunión con los líderes y lideresas participó la Unidad Nacional de Protección, UNP. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araujana. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Este 20 de julio, Día de la Independencia, no olvidemos cizar la bandera de Colombia. El pabellón tricolor debe estar en las entidades públicas, privadas y en nuestras viviendas. No dejemos perder nuestras fechas patrias. Hicemos el tricolor y digamos que Arauca también es Colombia. Arauca, tierra soñada por el sol. Invita a Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Infantería de Marina, Policía y Ejército Nacional. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Veinticinco de julio, Día del Llanero Libertario. Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la gesta libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso, literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, café cerrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial, Dúmar Alpure. Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad. Invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y la Asociación de Folcloristas de Arauca se encuentra en cuidados intensivos por las malas administraciones. No se pudo elegir junta directiva porque las dos planchas se encontraban inhabilitadas. La Asociación de Folcloristas de Arauca se encuentra en cuidados intensivos. El fin de semana no se pudo realizar la elección de junta directiva porque se encontraban inhabilitadas las dos planchas. La realidad es que se hizo un proceso de la nueva elección de la junta directiva. Pero teniendo en cuenta que se hizo una asamblea general el día 22 de junio para desarrollar esta actividad donde se nombró un presidente ad hoc, un secretario y tres garantes del tribunal de garantías para el proceso. Pero que teniendo en cuenta que ese comité era el que iba a velar por la transparencia y por la claridad que hubiera en el momento de hacer el votante o los socios votaran normalmente, tener esa claridad de que cada uno pudiera ejercer su voto normalmente. El socio de la Asociación Folclorista y secretario ad hoc manifestó que para las elecciones se presentaron dos planchas. Se presentaron dos planchas inscritas, la plancha número uno conformada por un aspirante como Dios Carlos Yustre y la plancha número dos conformada por Marina Gámez, en la cual ya se tenía previsto para el día 14 de la semana pasada, el día domingo, la cual no se desarrolló por motivos a un acta que inhabilitó a la plancha número uno. Esta acta fue hecha por el presidente ad hoc el día viernes 13, sobre las 5 de la tarde se dio a conocer esa acta en la cual yo no participé y tengo toda la garantía de que no la firmé porque no estaba de acuerdo con esa acta, lo cual inhabilita la plancha número uno sin tener conocimiento de los demás aspirantes de la plancha número dos que también podían ser inhabilitados porque la norma estatutaria lo rige. La Junta Directiva de la Asociación de Folcloristas no hace incumplir los respectivos estatutos. De todas maneras, nunca se ha hecho cumplimiento de las normas de los estatutos porque ahí se dejan de pagar a veces cuotas moderadas, cuotas de admisión, a veces no necesitan a la Asamblea y esto hace que inhabilite al socio. Pero es un cumplimiento, es un deber de las administraciones, de que cada Junta Directiva a través de su periodo de administración son los que hacen la base principal, son los que hacen la depuración de socios, son los que inhabilitan mediante la Asamblea General, son los que por medio de la Asamblea General hagan una resolución para que esas personas sean salidas de la asociación y publicarlas un mes antes para poder inhabilitar a una persona. No es así como se hizo, mediante un acta hecha rápido, inhabilitar la plancha y lógicamente interceder en la elección de ese día que se debió haber hecho, lógicamente con todos y quedar satisfechos el que quedó, quedó y el que no, pues bueno, a seguir trabajando también mancomunadamente. Para el folclorista araucano, la persona que no se quede o gane con la plancha tiene que seguir trabajando por la asociación. Es que si usted no queda como directivo, usted sigue siendo socio, sigue ayudando por los lados, por la orilla, pues claro que seguimos trabajando. También esta asociación tiene una cuenta pendiente con la DIAN y que se buscará sanear con la nueva junta directiva que sea electa. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todos los que permanecieron con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!